Por supuesto que el doctor chileno en este momento nos enlazamos completamente en vivo aquí desde el foro de cada día con Joaquín Murieta, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días, Joaquín. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues aquí desde el estado, muy bien, desde el estado más grande de México que es Chihuahua, saludándote Joaquín y por supuesto, pues queremos conocer más de tu propuesta musical que comentaba mi compañero, ¿no? Hay entregas de premios que, bueno, cada quien, ¿verdad? La música es la música, pero el romanticismo, el talento, las canciones de Joaquín Murieta se hacen presentes. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos en una campaña justamente con mucho músico que se llama Que Vuelvan Las Canciones, y que es una campaña que podamos cumplir, que nuevamente podamos escuchar, también no tan solo en las premiaciones, sino que también en las radio canciones, ¿verdad? Claro, por supuesto, y es lo que estamos ávidos, ¿no? Y siempre han existido en nuestro país cantantes, cantautores de calidad como Juan Gabriel, de esta ciudad fronteriza que es Juárez, como José José, y es Napoleón, esos intérpretes, pero también en Chile los tienen en la voz de Joaquín Murieta y de otros cantantes, ¿no? Bueno, sí, hay muchos referentes para nosotros, también hay muchos referentes de chilenos que históricamente se han venido, de, no sé, Pedro Vargas, ¿no es cierto? Son y Miriam de los años 50 en adelante. Siempre ha venido gente que, desde Chile a México, que ha tenido la fortuna de irle bien, así como Mola Ferte y muchos más que han sido embajadores de alguna manera para abrir puertas a muchos de nosotros que hemos venido llegando con el tiempo. Ya esta es mi octava gira por acá, por México, y ya me estoy sintiendo, cada vez me siento más parte de este lugar y más querido y me siento con ganas ya de quedarme. Así es, Joaquín, como cantautor, bueno, ya muchos éxitos, muchos años dentro de la escena musical. También ahora nos presentan este tema, ¿no? ¿Cuál es el sencillo que estás promocionando en este momento? ¿Dos almas o a cuál nos estamos refiriendo, Joaquín? Sí, bueno, son dos sencillos. ¿Nombre al disco? Sí. Se salió en noviembre del año pasado, a fines del domingo, Salma, una rolita que habla de los chicos del mismo sexo que se enamoran, pero por temas de la sociedad, ¿no es cierto? Tienen que verse a escondidas y tienen que tener su amor incógnita, diversa, a media luz solamente. Y el otro de los besos que te di es una que cuenta con la colaboración justamente de una chica de Sinaloa, de acá de México. Se llama Le Pau, una chica que canta maravilloso y que tuvo la amabilidad de tener esta participación en esta rolita. Así que estoy en esas campañas con estas canciones. Dos almas justamente es la que le da el nombre al disco. Dos almas, un tema que, bueno, al menos yo lo escuché desde la semana pasada. Y, bueno, el romanticismo hasta, bueno, hasta me relajó en pocas palabras. Me encantó este tema, esta canción, Joaquín. Muchas gracias, muchas gracias. Aparte de este tema, ¿qué más canciones vienen a promocionar por parte de Joaquín Murieta para este 2024 dentro de tu trayectoria? Bueno, sí, en el set list hay 15 canciones que va resumiendo más o menos los tres EPs que tengo. Este último, de donde viene, se llama Dos almas, justamente tiene seis canciones, seis rolas que vienen en él, que están incluidos en los shows, más otras canciones de otros discos anteriores. Ah, pues ahí está, ahí está la información, por supuesto, para toda la gente que te ve a través de cada día. ¿Cómo pueden descargar tu música, tus videos, tus canciones y aparte de tus redes sociales para seguirte más continuamente, Joaquín? Mira, estoy yo como Joaquín Murieta Banda, en todas las plataformas digitales y también en las redes sociales, Joaquín Murieta Banda, todos juntos, y me van a encontrar fácilmente. Ahí van a poder disfrutar y escuchar un poquito de mi música y que me cuenten cómo, qué les parece. Me encanta mucho tener el feedback de la gente y conocer un poco sus impresiones, cómo va, si les gusta, así como tú me contabas ahora que la habías escuchado, que te gustó. Para mí es un aliciente y también una forma de seguir haciendo canciones también, una motivación. Hasta la voy a descargar para tenerla en mi playlist, por supuesto. Joaquín, te queremos mandar un fuerte abrazo hasta Chile, arriba Chile, por supuesto, y acá en México seguimos tu carrera muy de cerca. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Igual estoy, en este minuto me encuentro en Ciudad de México, estoy de gira, estoy haciendo una rolita, así que a lo mejor aparezco por esos lados, también me toca viajar. Así que voy a andar por sus tierras, por un ratito por acá. Así que agradecido, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de mostrar mi música. Gracias a ti, un fuerte abrazo, Joaquín. Abrazos, hasta encontrarnos. Hasta luego.